Buenos días, soy Andrea, asesora inmobiliaria de Grupo Airon. Yo me encuentro en Rivera de Deusto, una zona emergente de Bilbao, para enseñaros la nueva captación de mi cartera. A menos de un minuto del portal, nos encontramos con la parada de bus, el Instituto de Tecnología Europeo y la Universidad de Mondragón. Arriba se espera mi compañero Edu para enseñaros la vivienda. La vivienda tiene 85 metros cuadrados. Ahora mismo me encuentro en el salón, salón comedor con un espacio muy amplio. Como veis, orientación exterior y con un pequeño balcón detrás vuestro. El resto de la casa tenemos una habitación, también amplia, cocina y baño. También hay posibilidad de ampliarlo y hacer dos, incluso tres habitaciones. Eso lo dejo a tu gusto. Así que nada, échale un vistazo y luego nos vemos. Así que nada, una vez visto, si quieres tener la oportunidad de verlo, e invertir en una zona muy emergente, la más emergente de Bilbao, nos les llame al 629-6494-53 o viste en nuestras oficinas, en carrera número 23. Porque en Grupo Airon somos expertos de alimentar casas con personas.